Hola, mi nombre es Brenda López Romero y soy representante estatal para el Distrito 99. Los resultados del Census del 2020 determinan los fondos que recibe Georgia para cosas como Medicaid, SNAP, escuelas, autopistas, hospitales y los negocios. Así que asegúrese de llenar su forma y ser contado. Recuerde que cada persona cuenta.